Hey, pasa locura, hondita más, hondita menos. Bueno, estaréis pensando, este es porque no sube vídeos y este todo el rollo. Bueno, porque ahora mismo no puedo. Tengo problemas personales y estoy arreglándolo. Se me hace nada que a una de mis familias, a mi madre, lo más importante de mi vida, la han operado. O sea, ahora mismo no estoy subiendo vídeos para nada. Tras que esa mujer no esté recuperada, no voy a subir nada. A mi mismo voy grabando, voy editando y todo el rollo para tenerlo todo preparado. Vale, pero va a ser muy poco. Y bueno, locura. Era todo esto y no voy a saludar a nadie. Y bueno, nos vemos locura. Yeah.